Marc Dutrois, más conocido como el monstruo de Bélgica. Lo que hizo dejó a todo el país consternado. Y no es tanto lo que hizo, sino la manera en que la policía actuó para detenerlo, ya que se piensan que eran figuras públicas y altos cargos de la política los que encubrían a este hombre en sus actos delictivos. Después de tanto tiempo, la historia es contada por las propias víctimas de Marc Dutrois. Marc Dutrois es un monstruo. Lo que hizo no tiene sentido alguno. Secuestró a niñas, las encerró en su sótano, violó y torturó a cada una de ellas y luego las mató. A unas las dejaría sin comida ni bebida hasta morir de inanición. A otras incluso llegó hasta enterrarlas con vida. Y de toda esta cadena de asesinatos a menores, solo sobrevivieron dos niñas. Leticia de 14 años y Sabine de 12 años. En este vídeo podemos ver justo el momento en el que estas chicas fueron rescatadas de esa casa o de ese infierno en el que se encontraba. Estas dos chicas fueron violadas de todas las maneras inimaginables por este maldito sádico. El monstruo de Charleroi, Marc Dutrois. El hombre más odiado de Bélgica y uno de los más odiados de Europa. Marc Dutrois y su esposa vivían en la industrial ciudad de Charleroi. En su sótano, Marc Dutrois construyó el cuarto que sería su infierno particular. Sus primeras víctimas fueron dos mejores amigas, Juliet y Melisa. Las cuales estuvo encerradas en su sótano por siete meses antes de que este loco las dejara morir de inanición. El 24 de junio de 1995, Melisa y su mejor amiga Juliet fueron a dar una vuelta en un día soleado. Le comentaron a sus padres que estarían de vuelta en un rato y que no tardarían mucho en su paseo. Sus padres entraron en pánico al ver que sus pequeñas tardaban más de lo normal en regresar a casa. Y empezaron a buscarlas por todos lados. Fue ahí cuando se dieron cuenta que sus pequeñas habían desaparecido. En los días posteriores, los padres de Melisa y Juliet tenían fotos de ellas en todos los sitios y rincones de Bélgica. Sus padres sabían que sus pequeñas aún seguían con vida. Y lo peor de todo es que tenían razón. Jean-Denis Lejean, padre de Julia, decía en una entrevista que la policía no le tomó en serio hasta tiempo después. Las dos pequeñas fueron tiradas en el sótano de Marc Dutrois y estuvieron ahí por cinco meses encerradas. En una ocasión, un policía entró en la casa de Marc Dutrois y dijo haber escuchado el llanto de unos niños. Sabiendo que Marc Dutrois y su pareja no tenían hijos. El policía aseguró que no investigó esos llantos y dio por sentado que eran de otra casa. Y tristemente, dejó a esas niñas a ir suplicando por sus vidas. La policía sabía que este hombre tenía un historial muy largo de violaciones a chicas jóvenes. Y que incluso le gustaba grabar dichas violaciones. En 1989, Marc Dutrois fue encarcelado por 13 años por violar a cinco menores de edad. Después de todos los antecedentes y sus actuaciones en la cárcel, solo estuvo tres años encerrado. La policía, en uno de sus informes, aseguraba que Marc Dutrois estaba construyendo un cuarto que parecía una celda en el sótano de su casa. Algo que la policía tampoco le dio importancia. En diciembre de 1995, Marc Dutrois sería detenido y arrestado por tres meses. Pero no sería arrestado por las desapariciones, sino porque este hombre también se dedicaba a robar coches. En los tres meses que Marc Dutrois estuvo encerrado en la cárcel, su esposa sabía que Melissa y Juliet seguían encerradas en ese sótano. Pero solo fue a esa casa para alimentar al perro de Marc Dutrois. Y en ningún momento bajaría a ese sótano a ver cómo esas dos pequeñas se encontraban. Lo triste de todo esto es que Melissa y Juliet murieron de inanición en aquel oscuro sótano. Solo Michelle, la esposa de Marc Dutrois, sabía que estas dos pequeñas aún seguían ahí en el tiempo que Marc Dutrois estaba encerrado. Y aún así decidió no hacer nada al respecto. Su siguiente víctima fue Em. La última vez que podemos ver a Em es junto a su amiga Efin Lambrick saliendo del teatro en 1995. Según los investigadores, lo que sucedió es que Marc Dutrois las paró cuando se disponían a coger el tren. Otra vez, la policía se mostraba pasiva ante lo que sucedía. Incluso teniendo en cuenta que la policía recibió un correo electrónico de la propia madre de Marc Dutrois en el que la madre de Marc Dutrois aseguraba que su hijo era el que estaba detrás de todas estas desapariciones. Y lo extraño de todo esto es que para la policía este correo electrónico era irrelevante. Meses después, su próxima víctima era la pequeña Sabine de 12 años, que sería secuestrada y encerrada en ese sótano. Y solo iría a la parte superior de la casa a una habitación en la que sería violada cada día. La policía encontró las cartas que le estuvo escribiendo a su madre. Carta en la cual describía todo el abuso sometido. Marc Dutrois les decía a las niñas que él era todo lo que tenían. Las llegó a hacer creer que sus padres no las querían y esta era la razón de que ellas estuvieran en esa casa. Su última víctima sería Leticia de 14 años, que sería secuestrada en su camino a casa, para luego ser tirada en el mismo lugar que Sabine. Aquí empieza la otra cara de esta historia. Y es que la gente de Bélgica no creía que la policía fuera tan tonta, que dejaran tantas pistas sin investigar, que no vieran lo que este hombre estaba haciendo. Es que se dice que la historia de los secuestros y violaciones de Marc Dutrois solo eran una parte de la verdad. Dado que todas estas violaciones se debían a una red de abuso a menores, en la que se encontraban altos cargos políticos, jueces e incluso la realeza, además de muchas figuras públicas. Y se piensan que fue esto que hizo que la policía trabajara con tanta pacividad ante lo que sucedía, dado que estas personas influyentes lo estaban ayudando de alguna manera. Fijaros la incompetencia de la policía en este caso, que Marc Dutrois llegó a escapar durante 5 horas de la custodia de la policía, para luego, ya así, ser atrapado y condenado a cadena perpetua. Marc Dutrois tenía dos cómplices, su mujer Michelle, que fue condenada a 30 años, y Michael Neur, que era el intermediario en las páginas de abuso a menores, que fue condenado solo a 25 años de cárcel. Para mí, Michael Neur es uno más de la interminable lista que se libraron de la justicia. Una vez que Sabina y Leticia fueron rescatadas, Marc Dutrois llevó a la policía a la localización del cuerpo de otras 4 chicas desaparecidas. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le deis a like, que dejéis un comentario por ahí abajo, si queréis comentar cualquier cosa conmigo, y que os suscribáis al canal para hacer que esta familia crezca. Chicos, hasta un nuevo vídeo. Gracias.